Vamos a comenzar con las clases de diseño. Primero, nosotros tenemos que tener una base de cómo manejar la pluma, cómo hacer un vectorizado de una imagen. Hay dos formas de realizarlo. De la forma automática, como también lo puedes realizar de forma manual. Yo te recomiendo que si quieres aprender, te vayas por la forma manual y evites utilizar la herramienta automática. Ya que la herramienta automática muchas veces no te va a generar el trabajo que necesitas. Entonces, para realizar diseños como estos, posiblemente necesites un lápiz, una tableta digital. Pero no siempre se tienen estas herramientas. Entonces, vamos a realizar un vectorizado de forma manual. ¿Cómo se hace de forma manual? Todo programa comienza con una pluma o tiene una herramienta llamada pluma y sus variantes. Añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla, mover punto de ancla. ¿Qué es lo que nos genera esta herramienta? Pues nos generan trazos. ¿Qué son los trazos? Las líneas. Ahora, cuando nosotros recién comenzamos a hacer un trazado y no sabemos manejar el programa, pues nos va a ocurrir este inconveniente. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque estamos en la herramienta relleno. Estamos trabajando con el relleno y no estamos trabajando con la opción de trazo. Ahora, esto, cada clic donde yo pueda apuntar, me va a generar un punto donde se estaciona la línea. A eso se le llama punto de ancla. Apunta para que puedas aprender. El punto de ancla me va a guiar por todo el camino que yo quiera realizar. Cada clic representa una estación. Estoy hablando en un idioma que me puedas entender. Ahora, el manejo de la pluma es básicamente muy simple. Si yo quiero hacer un vector, o quiero sacar mi imagen, pues comienzo con el calado. A esto se le llama calar. Ahora, creo una capa nueva en este icono, crear una capa nueva. Si no tienes esta opción, te vas a ventana, buscas capas, o F7. Como ya les había mencionado, cada punto genera un punto de ancla, cada clic. Ahora, ¿cómo le doy la curva? ¿Cómo hago que esto me genere una curva? Pues sin soltar el clic, voy a jalar para la derecha o para la izquierda. Arriba o abajo. Si yo lo suelto, si yo suelto el clic y quiero después moverlo, no voy a poder. Porque ya me generó un punto de ancla, que esto es una estación. Entonces, ¿cómo puedo moverlo si es que por casualidad me ha ocurrido esto? Pues me estaciono con el mouse en cualquiera de uno de estos vértices, porque a esto se le llama vértices. Con la tecla AL, voy a ir moviendo para arriba, para abajo, hacerlo más grande, más pequeño y le voy dando la forma. Lo mismo para el siguiente punto. Como este punto se ha ido para abajo, yo tengo que corregirlo. Y así voy a trabajar un punto de ancla, jalo. Si quiero que sea más chico, por ejemplo, yo quiero que solamente la parte donde está el mouse se mueva. También lo estaciono con AL sin soltar y voy achicando y voy agrandando. Así es como vas a trabajar tú la imagen. Vamos a generar... Vamos a generar el trazo. Para realizar esta opción, creo el punto de ancla sin soltar el clic, arrastro. Si yo quiero mover mi vértice donde está la flecha, donde está el mouse, presiono AL sin soltar el clic, presiono AL y voy moviendo. Quiero que mi flecha vaya para acá. Entonces así yo le voy dando forma a lo que es el vectorizado, la pluma. Así se utiliza esta herramienta. Así vas a poder crear todo el contorno. Una vez que tengas el contorno de la parte negra, ya hablando en la parte negra, porque este es un curso acelerado, no te vas a convertir en diseñador con este curso, pero sí vas a tener noción de cómo se usa la herramienta. Si tuvieras algún problema, me puedes escribir a mi correo y con gusto te ayudo a resolver algunas dudas que tú tengas. Imaginemos que tengo mi diseño ya vectorizado toda la parte negra y quiero darle el color. Quiero darle estos colores. A los inicios, cuando no se sabe nada del manejo de las herramientas, lo que van a hacer es esto. Van a trazar con la pluma, van a decir, yo quiero que así sea, le doy el color verde, doble clic, le doy el color verde y le digo que se vaya hacia atrás. Ya tengo mi color, así es como van a trabajar. Pero eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo he creado un vector. No está calzando en la misma parte del diseño, miren. Si yo me lo llevo al momento de sacar mi placa de serigrafía, esto va a ser un color que no tiene el diseño de la hoja, ¿no? Y me va a traer problemas al momento de estampar. Pero tranquilo, yo te voy a enseñar cómo se hace. Ten paciencia. Cuando ya tengamos nuestro diseño de un solo color, tengamos todo el diseño en negro y queramos pintarlo, lo único que vamos a realizar es lo siguiente. Voy a copiar, voy a sacarle una copia a mi diseño original. Lo voy a llevar a una capa nueva. Acá hay una herramienta que se llama rectángulo. Vamos a jalar o vamos a crear un sólido. ¿Qué color quiero crear? En realidad no tiene relevancia. Voy a crear un rojo. Me voy a decir que quiero un color rojo. Voy a seleccionar todo. O control A para seleccionar todo. Si quieren, un teclado automático, control A. Y me voy a ir a esta opción. Esta opción se llama busca trazos. Si no lo encuentras en tu programa, te vas a ventana y la opción de busca trazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A esto le vamos a dar a esta opción de dividir. Le damos clic. Vamos otra vez al diseño y le decimos desagrupar. ¿Qué es lo que nos ha generado esta opción? Pues nos ha generado las partes del diseño que vamos a utilizar. Miren, yo voy seleccionando y esto automáticamente se va pintando. No es que el diseño yo esté eliminando, sino que lo estoy pintando de blanco. Para que se pueda entender, voy a poner el fondo negro. Vean. Esto es un sólido. Así, así yo creo el color para mi diseño. Así es como lo hago yo. A través de esta herramienta que se llama busca trazo. Aquí ya voy seleccionando lo que requiera mi diseño, el color que se requiere. Le digo que ese color es verde. Y ya lo voy pintando para darle vida a lo que es mi diseño. ¿Qué hemos logrado con esta herramienta? Para poder explicarles. Miren. Lo que hemos logrado con esta herramienta es lo siguiente. Déjenme darles o déjenme enseñarles. Miren. Vamos a seleccionar color de relleno. Me va a seleccionar toda la capa verde. Acá viene lo que se llama la separación de color. Creo. Le doy control X. Le damos control X. Nos vamos a una capa nueva. Y le decimos verde. Para no confundirnos. Sobre la capa. Damos control F. Para que se pegue en el mismo lugar. ¿Qué hemos logrado? Si acá vemos. Nos ha generado esos detalles. Esos detalles de las hojas. Que posiblemente no lo hubieras hecho tú a mano, ¿no? Calando. Cada parte del ojito hubieras hecho con tu pluma, ¿no? Entonces hemos utilizado el buscatrazo. Para poder realizar esta separación de color. Ya nos genera un vector mucho más limpio. Al momento de sacar nuestras placas. No vamos a... No vamos a tener problemas, ¿no? Porque vamos a utilizar tintas plastisol. Ese es el proceso que yo he realizado. Para poder sacar este diseño de acá. Ahora ustedes me preguntarán. Pero Charles, ¿cómo ha sacado la parte pluma? No estás explicando bien. Pues se ha dibujado. ¿Qué es lo que he hecho? Lo siguiente. Como esto es un vector. He trabajado de la siguiente manera. Yo he visto que mi diseño necesita... Necesita sombra por acá. Y a veces depende de cada quien, ¿no? Si es que tu diseño lo amerita y tiene la fotografía. Pues puedes calarlo, ¿no? Pero yo... Como yo mismo lo he diseñado. Miren. He hecho la misma operación, ¿no? He utilizado el buscatrazo. Se ha dividido. Le digo desagrupar. Le digo que esta parte de acá sea de color plomo. Plomo oscuro. Y la parte que me sobra lo elimino. Y yo ya tengo mi siguiente color, ¿no? Este sería mi siguiente color. Vendría a ser como mi gris, mi plomo. Y yo tengo varios colores. No solamente tengo uno, sino también tengo el gris oscuro. Que también tendría que redibujarlo. Si es que tuviéramos la imagen, tendríamos que vectorizarlo. Vectorizar parte por parte para poder obtener lo que son los colores, ¿no? Es así como he trabajado esta imagen. Espero puedas entender. Si no estás entendiendo, házmelo saber para poder explicarte de una mejor forma. Vamos a ir avanzando.